José y María José y María ¿Dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palmitas asustadas, grillo sin sueño A la huella, a la huella, José y María Con un dios escondido nadie sabía ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Los peregrinos, préstame una tapera para mi niño A la huella, a la huella, soles y lunas Los ojitos de almendra, piel de aceituna Ay, burrito del campo, ay, buey barcino Que mi niño ya viene a calesitio Un ranchito de quincho, solo me ampara Dos alientos amigos, la luna clara A la huella, a la huella, José y María Con un dios escondido nadie sabía ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? A la huella, a la huella, a la huella, huellita José y María Corte de San Valentín Corte de San Valentín Gracias por ver el video.